Música Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo postpartido, a un nuevo vídeo en el canal de RichySB Jornada 37, jornada de liga En este caso enfrentaba al Almería Sporting, Almería 1 Sporting de Gijón 0 115 años de historia y la mayoría de esos años, o bueno no, la mayoría no, me estoy pasando Unos 20 años, 30, manchados por gente, por entrenadores como Jukic Que no van a por los partidos, en un partido que en la primera parte te puedes ir con un 0-2-0-3 Tranquilamente, con todos mis respetos a Almería, que es muy respetable ese equipo Te puedes ir con un 0-2-0-3 tranquilamente porque es que la primera parte es tuya Es que la primera parte el jeque de la Almería estaba destrozando televisiones y destrozando Audis Porque es que en la primera parte, pues entre Pedro Díaz, Manu García, Murilo y Aitor, dos bandas Ojo, tenemos bandas en el equipo Yuka que tiene una, la verdad es que en la primera parte, Babin tiene un cabezazo Marinho no interviene, no tiran a puerta, ni tiran, ni intentan tirar porque ni tiran un solo tiro en la primera parte Pero, pero, en la segunda te arrollan, es en la Almería y te arrollan Y tú en vez de ir para adelante, fabricando desde el centro del campo, creando desde atrás Vas atrás, la mueves al centro del campo, balones en largo, a Murilo y a Aitor, dos bandas, dos extremos Tenemos extremos Pues no Lo primero que haces es quitar a Murilo por Pablo Pérez Pablo Pérez en banda Pablo Pérez es extremo Pues media punta Jukic ¿Sabes algo de estos jugadores que tienes aquí en el equipo? ¿Sabes los 115 años de historia que cumple hoy el Sporting? No sé si sabes dónde estás, porque esto no es un Oviedo Esto no es un Oviedo, este es el Sporting de Gijón Este equipo, cuando vienen aquí al Molinón, cuando vienen aquí a Gijón, a Asturias Una vez que entra en Asturias, es un infierno, o era un infierno Hoy no hemos jugado a Asturias, hoy hemos ido a Almería, pero siempre que vamos a otros campos La gente tiene cierto miedo, bueno, miedo tampoco hay por qué decirlo así Pero cierta incertidumbre, ojo al Sporting Vayas a donde vayas No te digo en los años 70 que ibas al Santiago Bernabéu o al Camp Nou A reírte del Madrid o del Barcelona y a pintarles la cara con un 4-0 0-4 No Pero, hombre, la gente va para allá y, hombre, la gente está con miedo La gente dice esto, ojo que viene el Sporting para acá Ojo los rojillos, ojo el club rojiblanco Gente en su historia como Kini, Abelardo, Preciado Pues nada, 115 años de historia manchados por gente como Jukic Como gente como Fernández, que traía a Torrecía para traer a Jukic Otro proyecto terminado Yo, sinceramente, estamos a 3 de playoff Queda mucha jornada todavía, estamos a 3 de playoff Y es muy posible entrar en playoff, pero No sé Ganas al Lugo Sacas pecho Estás orgulloso De que tu equipo gana un equipo que está en descenso Con todos mis respetos Que es un equipo débil Y pierdes contra el Almería Y todavía me encuentro a gente Todavía me encuentro a gente Ojo a la bomba No, es que es el Almería Es que es el Almería, ojo Que es que, claro, el Almería es un equipazo Pero de contra el Almería no pasa nada Ya se ganará contra el Racing, Extremadura Albacete, Lugo Se empatará contra el Málaga ¿Qué más da perder contra el Almería? Hostia, pavo Y tú eres del Sporting Y te conformas con una derrota Madre mía, ¿hasta dónde hemos llegado, pavo? ¿Hasta dónde hemos llegado, tío? Es flipante Hay algo que decir positivo, por supuesto Primera parte Bueno El equipo hace una buena primera parte Y se puede ir con un 0-2-0-3 tranquilamente Pero tranquilamente Con el rabo fuera Yendo arriba Atacando por bandas Creación en el centro del campo Manu García Que tampoco hace un mal partido Como lo llevaba haciendo Un partido Saliendo de atrás Mariño no interviene para nada Porque es que Es el hombre del partido Ojito a esto Pero en la primera parte No intervienen No tiran No es que tiren a puerta Es que no tiran En general En la primera parte No tiran Tú ves las estadísticas Y la posesión es para el Sporting Los tiros son para el Sporting Las faltas son para la Almería Es que Las fuerzas de juego son para la Almería Los forners son para el Sporting Todo lo positivo es para ti Y todo lo negativo es para ellos Pero coño Pero hostias Se te encuentra un partido así Que puedes ir ganando a la Almería 0-2-0-3 Tranquilamente Con el puto rabo Servio fuera Y en la segunda parte Pues nada Esto pues nada Pues me encierro aquí Me encierro aquí Pues puedo parecer un payaso Ahora mismo Pero es así Cojo la almohada Me encierro aquí Darwin Núñez por ahí Toda la gente de la Almería por ahí Riyéndose de nuestra cara Pero es así Esto es el Sporting Esto es el Sporting Que la gente que no sepa Quién es esto Esto es el Sporting Un equipo Que con Miroslav Jukic al mando En la primera parte Es flipante Pero es que en la segunda Sacas a Heavy Fuego En el minuto 90 No, no, no Vamos a empezar con los cambios Quitas a Manu García Eh... ¿Por qué no quitas? Joder, ahora es bueno Por Nacho Méndez Cosa que está bien No te digo yo Que Nacho Méndez Este mal No ha hecho mal partido Tuvo una Tuvo una así de peligro Que se la dio Álvaro Vázquez Por lo menos Tuvo algo de creación Y quita esa Manu García Cosa que yo tampoco hubiese hecho Igual quitaría ahí Aquí Salvador Y arriesgaría El que arriesga Puede perder Pero tiene todas las papeletas De ganar Como Archo y el Almería Arriesgado Tres centrales Para arriba Y gol de la Almería Dos goles Un anulado Bien anulado Y después hablaremos del penalti No he quitado a Carmona Que yo con todos mis respetos No es un robo para nada No es un robo Pero esa jugada Oficio Esa jugada que no Pero bueno No vamos a echar culpas al árbitro No hay culpas de Jukic Eso es así Pero bueno Más cambios Entra Pablo Pérez Que es medio punta Media punta ¿Dónde juega Manu? Tiene que jugar Pablo Pérez Para quitar a Murilo Oh Murilo Oh Rey Brasil Pues parece ser que Tampoco te voy a decir Que Murilo hizo un mal partido Porque tampoco hizo un mal partido Pero le quitas Por Pablo Pérez Que es medio punta Es media punta Y le pones de extremo Pues ya te manda cojones O sea Ya te manda huevos Jukic hermano Ya te manda cojones Hostia tío No me jodas Y después coges Con todos tus cojones Quitas a Hitor Que ya se pierde el siguiente partido Pero le quitas Porque a ti te apetece Y no quieres jugar con bandas En todo lo que queda del partido Que quedará media hora Veinte minutos Y pones a Carmona Oh Sin bandas Y cuando te quedas sin bandas Los laterales se quedan vendidos Por la banda de Carmona Y de Cordero Entra el puto gol Y nos vamos para Asturias Con el autobús de Alsa Pero pues nada No porque la jugada de Carmona De penalti No me jodas No porque se la me iría a perder No sé Yo ahora mismo Jukic está en rueda de prensa Pero paso de escucharlo Lo escucharé mañana Porque es que ahora mismo Este tío Está para despedirlo Y yo En días como hoy Pido a José Alberto Estás loco Hoy José Alberto Hubiese ido por el partido Hoy José Alberto Hubiese ido por el partido Hubiese convocado a Bertín Le saca Hubiese Bueno Le saca a Aspar Saca a Guille Rosas En pierna cambiada Saca a Pablo García Apuesta por la casa Cosa que tú también haces Que has hecho debutar a Vodgan Y a Gaspar Cosa que José Alberto no Pero hombre A ver A ver Te encierras atrás Te quedas sin bandas Te encierras atrás Luego en la alineación De primeras pones A Molinero de Central El mejor central De España El mejor central de España Super a Piqué En todo O sea Molinero Este es el nivel de Molinero Y el de Piqué está aquí Es que Molinero es brutal De Central Es brutal De Central Es brutal O sea es la hostia Molinero de Central Es la hostia Y después con todos tus cojones serbios Con toda tu polla serbia Coges Perdón por la expresión Pero es que Santa polla de Jukic hoy Y coges Y pones a Cordero De lateral izquierdo Dijiste tú En una rueda de prensa Cuando llegaste Que Cordero tiene De lateral Lo que tienes tú De delantero Mirosla A ver si nos coordinamos Un poco Por lo menos No digas eso Y ponle de lateral Pero no quede ser ridículo Porque es que aquí El tonto eres tú Pero bueno Es lo que hay Toca Toca mamar hoy Pero bueno No pasa nada Joder El otro día al Lugo Le ganamos Joder El otro día al Lugo Le pasamos por encima Joder El otro día al Lugo Con tu polla serbia Ya está 2-0 Voy a sacar pecho Y a la gente Que no confía en el playoff Como yo ahora mismo Porque yo ahora mismo No confío en el playoff Confío en otra temporada más Que Jukic se pire A tomar por culo Porque tiene de entrenador Lo que yo tengo de Albañil Por ejemplo Y ya está Y a tomar por culo Jukic Y a tomar por culo Jukic Y quien venga Pues hombre Iría por el partido Un día como hoy Imagino Que igual no Igual estoy loco Y hay que encerrarse atrás Igual estoy loco Llamarme loco Si pensé Que no Ah no Es que Hoy hay que encerrarse atrás Es el Almería Que sí Que es el Almería Pero como si es el puto Racing De Santander Que me la suda los cojones Hoy tienes que ir a por el partido Minuto 45 Principio de la segunda parte Tienes que ir a por el puto partido Pero no Tú podías ser bien o no más Voy a sacar a Javi Fuego Voy a sacar a Carlos Carmona Voy a sacar a Pablo Pérez Me voy a quedar sin bandas Tengo ahí a Cordero Que no le voy a cambiar para nada No voy a sacar a Marvaliente No voy a poner a Molinero Del lateral izquierdo Y voy a cambiar a Cordero Por Marvaliente O Borja López Que están ahí Para estar ahí De risas en el banquillo Pues no Que va Que va Y el mejor del partido Mariño Si Mariño Hoy nos vamos Pues con un 0-4 Y con un buen delantero Pues igual no nos llevamos hoy Con un 2-4 Como en la ida Que le ganamos 4-5 Y le pintamos la cara Con José Alberto Con José Alberto Le hemos pintado la cara Con José Alberto Al Zaragoza y Almería Pero con este hombre Hemos ganado De equipos top Al Cádiz Y al Lugo Al Lugo también Ah y al Racing de Santander Que está en segunda B También les hemos ganado a esos Que con todos mis respetos Son equipos respetables Como todos Pero nada Hemos ganado Coño Mira, son yukis ¿Qué opinas del partido de hoy? No, es que hemos ganado Al Lugo y a la Extremadura Y... Bueno, a la Extremadura que no Que es que encima palmamos Y con José Alberto Que fue el último partido Con José Alberto Pero hemos ganado Al Racing de Santander Hemos ganado un equipo Como el Lugo Hemos ganado A un equipo como el Cádiz Vale, tío Pero es que eres el puto Sporting Que tienes que ir a ganar los partidos Y no sales a ganar Porque tienes Un santo rabo Que bueno, bueno, bueno Me pongo nervioso Nada, tío Apaga las luces Apaga las luces Por favor Y vámonos Yo sinceramente Pensaréis que soy un retrasado Pero es que la gente del Sporting hoy Está hirviendo con yukis Está hirviendo con yukis Ya está, tíos Dejadme por comentarios Qué cojones os parece el partido Para mí la primera Para mí el empate Es lo merecido El gol de la Almería Anulado Está bien anulado Y de la jugada De Carmona Penalti Es penalti Es penalti Que os pongo aquí la puta imagen Que es penalti Claro Pero no me voy a poner a llorar Por un penalti no pitado Como ya estoy viendo Un robo, un robo No me toquen los cojones No me toquen los cojones Que la culpa de hoy es de yukis No es del árbitro Bastante que tengo un gol Bastante Confórmate con eso Que no nos hemos ido Con un 0-2 legal No nos hemos ido Con un 0-4 Confir Vamos Es que Uff Suscríbanse Con caparita activada Dejadme un like Y comentadme Comentadme Ya se me escribió Y comentadme Qué os parece el partido Vale Buenas noches Y pulsa Sporting Pero 115 años de historia Manchaos Chao